Me llamó la atención tu risa, tu cara, tu voz y pensé que estaría bien porque no conocernos mejor Me llamó la atención aquella manera de hablar con la luna en los ojos, invitando a soñar Y cuando quise darme cuenta, ya estaba loco por ti Ya mi vida era una noria que giraba sobre ti Me enamoré hasta la tranca y en tu magia me perdí Cualquier camino que escojo, siempre me lleva hasta ti Hoy solo quiero estar contigo, solo quiero verte cerca y beberme tu suspiro, yo no espero tu respuesta y crearte un compromiso, lo que quiero es que comprendas ¿En qué lío me metió? Me llamó la atención el brillo de tu corazón Tus ojos de ron con cola, el carnaval de tu voz Me llamó la atención tu forma de parar el tiempo La fiesta de tu sonrisa, tu artesanía de sueños Y cuando quise darme cuenta, ya estaba loco por ti Ya mi vida era una noria que giraba sobre ti Me enamoré hasta la tranca y en tu magia me perdí Cualquier camino que escojo, siempre me lleva hasta ti Hoy solo quiero estar contigo, solo quiero verte cerca y beberme tus suspiros, yo no espero tu respuesta Ni crearte un compromiso, lo que quiero es que comprendas En qué lío me metió Hoy solo quiero estar contigo, solo quiero verte cerca y beberme tus suspiros, yo no espero tu respuesta Ni crearte un compromiso, lo que quiero es que comprendas En qué lío me metió En qué lío me metió Hoy solo quiero estar contigo, solo quiero verte cerca Y beberme en un suspiro, yo no espero tu respuesta Ni crearte un compromiso, lo que quiero es que comprendas En qué lío me metió Y me enamoré No pero no es que fotos En qué lío me metió En qué lío me metió Sua 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 Gracias.